¿Dónde? ¿Dónde? Estamos en la empresa minera Guanuni, con mi voz Guanuni. Estamos viniendo a reclamar contra la asistencia familiar de un padre irresponsable. ¿Dónde? Sergio, Sergio, ¿Dónde? Ya estamos, ya estamos. Bueno, voy a tomar airecito Voy a pedir Que toda la paz Que el Ministerio de Minería Que Comibol Que la Defensoría del Pueblo Voy a pedir Que todos los hermanos Compañeros Trabajadores mineros De UANUNI Que la Federación de Mineros Y todo Su Comité Ejecutivo Que la gloriosa Universidad Del siglo XX Tome en contacto Con esta radio documental Porque La lucha De los Mineros de Bolivia Es una lucha Por una sociedad distinta Por una sociedad hermosa Por una sociedad con justicia social Para los niños Para las niñas Por una sociedad con respeto Esta radio documental se llama Basta de irresponsabilidad paterna Empresa Comibol UANUNI El señor que está acá presente Es El ingeniero El ingeniero Tal vez porque es el ingeniero Se permite Tomar Y hacer abuso de poder Para cometer Irresponsabilidad paterna Él es Fernando Hernán Pailo Aguilar Gerente Gerente De Comibol ¿Cómo está? Buenos días Buenos días Hermano ¿Cuál es su edad? Treinta y seis años Treinta y seis años ¿Cuál es la formación que tiene usted? Soy ingeniero de minas Ingeniero de minas ¿Dónde se ha titulado usted, hermano? De la Universidad Nacional de Cielo Ya ¿Cuánto gana? Gano dieciséis mil Ochocientos registrados ¿Sabe qué necesitamos? Para que se den cuenta ustedes La cosita Pequeña Hermanos Dense cuenta Y usted, hermana Dense cuenta la cosa pequeña que necesitamos Necesitamos que este señor Ingeniero Nos muestre su papeleta Y la presente Imagínense la mezquindad La presente, hermanos A la Caja Nacional Para que su hijita Afiliada Pueda recibir atención médica Y este hombre Se niega a eso A eso Hay que ser, pues, mezquinos La niña está afiliada Uno puede divorciarse De una mamá Tres veces Otra mamá Cuatro veces Otra mamá Otra mamá Pero de una guava No te puedes divorciar ¿Por qué no quiere presentar la papeleta? No quiere presentar la papeleta Porque eso representa Aceptar su estatus Económico Y tener que atender La demanda de incremento A la asistencia familiar Puede mostrarnos su papeleta Por favor, hermano Gerencia general Comibol Empresa minera Guanuni No podemos permitir El sector obrero El sector minero El sector fabril El sector que enclaveza La lucha social en Bolivia No podemos permitir Que la gente se comporte así Su papeleta, hermano Por favor Ahorita mismo Ahorita mismo Perfecto Cumplo mis obligaciones Sí, mire, hermano Usted quiere Rebaja mi casero Y vale Rebaja mi casero Cuando te compras mandarinas Vale Rebaja mi casero Cuando te compras Un par de zapatos usados Pero si te quieres Comprar zapato nuevo No te dan Rebaja mi casero Pero cuando Es la salud De tus guavos ¿Ustedes creen Que este hombre Gana poco? ¿Tú crees, hermano? ¿Cuál es tu nombre Tu apellido? Cristian Ojeda ¿Cómo está Cristian? ¿Cuál es su cargo? Acá Jefe asesor legal De la empresa Miña Guanú Jefe asesor legal El abogado No le tengo miedo, hermano Le voy a rogar Una cosa a usted La asistencia familiar ¿Usted en qué área Es capo así? ¿En qué áreas Jurídicamente En qué áreas Es especializado? En administración De justicia Familia no debe conocer En la administración De justicia ¿Familia conoce? Todas las áreas Perfecto La asistencia familiar Un momentito ¿Es para la mamá O es para la baba? Para la baba ¿Es para la baba? Los hombres Para la mamá ¿Quién ha dicho Que es para la mamá? ¿Quién ha dicho ¿Cuál es el machista Que ha dicho Que es para la mamá? Que me explique Le voy a dar El micrófono ¿Cuál es el machista Que me ha dicho Que la asistencia familiar Es para la mamá? ¿No es para la mamá? ¿No quieres tener Guagua? ¿Cómo puedes hacer Para no tener guagua? Nadie hable ¿Cómo puedes hacer Para no tener guagua? No, uno Eh ¿Cómo puedes hacer Para no tener guagua Si no quieres mantener? ¿Cómo haces Para no tener guagua? Facilito, ¿no ve? ¿Cómo haces Para no tener guagua Si no quieres mantener? ¿Cómo, cómo? ¿Cómo haces Para no tener guagua Si no quieres mantener Una guagua? ¿Por qué eso Viene la pregunta a mí? Por ahí vos me has dicho Para la mamá Por ahí no le he dicho Yo nada Ya, bueno ¿Cómo puedes hacer Para no mantener guagua? Condón, carajo Vasectomía, carajo No quieren mantener guagua Les entiendo Condón Exacto Hermano, a ver Usted explíquele A sus compañeros mineros Porque Usted ¿Qué es? ¿Qué papel cumple acá? Yo soy el compañero Jimmy Trujillo Estoy con el cargo Del secretario de conflictos Ucha, qué maravilla ¿Le parece que este Es un conflicto importante? Diferente ¿A qué compañera? Es un conflicto Respecto a que este hombre Tan mezquino Que ahorita le vamos a dar la palabra Cuando lo podamos sacar Con su papeleta al lado Se está negando Inclusive Para que usted se dé cuenta El nivel de mezquindad Se está negando A presentar su papeleta De pagos A la caja nacional ¿Cuál es el problema De que queremos la papeleta? ¿Por qué somos malas? ¿Por qué somos antipáticas? No Queremos la papeleta Porque sin la papeleta En la caja No le atienden Aunque la niña Está afiliada Y es una niña No es que hay que atenderle De un rasguño La uña Es una niña Con enfermedad de base Entonces necesita atención Una vez, dos veces Tres veces Este hombre no quiere presentar Su papeleta Porque vamos a pedir Incrementó A la asistencia familiar Veríamos, ¿no? Porque yo tampoco conozco La boleta de pago Del señor gerente Habría que ver No, pero hermano El punto es que presente Su papeleta de pago A la caja Que yo no puedo decir nada Sin hablar Así se socapan, pues A esto Le llama Rita Segato Cofradía masculina Ahora yo quiero darles Una lección de política La Federación de Mineros Es una organización Política Para cambiar La sociedad boliviana Para que haya productividad Para que haya buenos salarios Para que haya respeto A los derechos laborales Para que haya Poder popular Hacer de la Federación de Mineros Una cofradía masculina Para socapar Y responsabilidad paterna Violaciones Feminicidios Baltrato a las mujeres Para eso no es La Federación de Mineros Para usar El hotel de la COP Como un motel Para eso no es La Federación de Mineros Ahora tenemos Ahora tenemos por fin La papeleta Ahora sí Por favor Hay que sacar foto Al señor Con su papeleta El señor Aquí una No, no se le puede sacar foto Con Pobrecito Ahí está la papeleta Hay que sacarle foto A la papeleta Boleta de pago 15 mil 718 Le voy a sacar la foto Porque esta foto Vamos a presentar A la audiencia Son 16 mil 268 La El salario Y lo que saca Es 15 mil 718 Domingos trabajados Se le paga Feriados trabajados Se le paga Enfermedad Se le paga Se le paga Recargo nocturno O sea Y me parece bien Porque esto lo hemos ganado Con lucha Con lucha social En las calles Con lucha se ha ganado Con concentraciones Con huelgas generales Esto no ha sido Un regalo De ningún gobierno Pero no es Para cometer Irresponsabilidad paterna Ahora Si pedimos una fotocopia Y tú la presentas A la caja La atienden a tu hijita O necesitamos Que sea El titular El macho poderoso El padre responsable El que presente la boleta María Sobre la boleta Es necesario Que sí o sí presente Yo Él no me quiere dar a mí Yo le pedí de favor Le supliqué Le rogué Bueno pero a ver La pregunta es esta Es la otra Vamos a la respuesta Si tú presentas Una fotocopia Sirve o no Me dijeron la original Ahora Yo he ido a pedir De favor a la doctora Para que pueda presentar La papeleta Pero nada Él no responde Señor Primer problema Primer problema Concreto Primer pedido Hermanos Yo quiero que ustedes Entiendan Que yo no he venido A desprestigiar A Comibol No he venido A desprestigiar A la empresa Minera A Guanuni Ni mucho menos A la Federación De Mineros Yo quisiera Mi amigo Era el Filimón Escobar Yo he aprendido Mucho de la lucha Social Gracias a sus Dirigentes De antes Porque los de ahora No me gustan ¿Para qué voy a decir? Ahora Primer favor Que estamos pidiendo Que lo vamos a pedir Como favor Pero es una obligación Estamos hablando De una niña ¿De cuántos años? Actualmente 14 años 14 años Es menor de edad Tiene enfermedad De base Lleva El apellido Del señor Es su hija De este señor Gerente General La cabeza Tiene que dar ejemplo Y eso se ha dicho En la Federación De Mineros Toda la vida Entonces Primer Favor Que no es un favor Que él Presente su papeleta A la caja Para que den curso A la atención De la niña La niña Necesita Atención Digamos Hospitalaria Cada vez No es ahorita Cada vez Porque cada vez Se enferma Porque es una niña Con enfermedad de base Entonces Señor Primer Primer pedido ¿Cómo vamos a hacer Para que usted Efectivice eso? Se le va a entregar En este momento La copia Yo estoy cumpliendo Con la manutención Mensual Después vamos a hablar De eso Porque No es rebajame casero Esto no estamos Hablando de mandarinas Pregunta Señor A ver ¿Quién quiere hablar? ¿Quién quiere hablar? ¿Usted quiere hablar primero? ¿Usted quién es hermano? No, no, no ¿Sabes qué compañera Galindo? ¿Quién es usted hermano? Yo me llamo Fernández Gutiérrez ¿Cuál es el papel Que juega aquí? Pero para saber ¿Con quién estoy hablando? ¿Es su cuate de él? No, no, no es nada Pero la cosa Que cuando una detención judicial Lo está pagando El ingeniero No, no Está pagando Eso vamos a decir Estamos hablando Pero hermano No, es que estoy hablando A ver, por favor Escúchenme 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 Estoy viniendo Con dos temas Uno El pago de la asistencia Ese es el tema dos Primero Estoy hablando De que entregue La boleta De forma personal A la caja Un ratito A la caja No Un ratito A la caja Para que la atiendan A la niña No A ver Un momentito Un momentito Pero si usted Se presenta Un ratito Vamos a repetir Escúchenme Escúchenme De acuerdo Tú también estás gritando Una cosa Aquí hay dos problemas Por favor Escuchen Escuchen Son dos problemas Escuchen Escuchen un momento Señor No Vamos a hablar Primero Vamos Vamos a hablar De dos cosas Lo primero Es la boleta A la caja Nacional De salud Lo segundo Es la asistencia Familiar No A ver Escuchen Aquí Entiendo Que la asistencia Familiar Estamos hablando De la otra cosa Primero Permítame hablar No hermano No Son dos temas Primero el uno Y después el dos La boleta de pago La caja ¿Por qué conducto Tiene que pedir la boleta De pago? Venga Venga Señor ¿Por qué conducto Tiene que pedir la boleta Judicialmente Así como se lo hace Mire Mire Aquí Este caso Por favor Escucha esto Escucha y no responda Judicialmente Mire Espera Escucha esto En el juzgado Han solicitado Notificación del gerente Objeto de una fotocopia legalizada De última boleta de pago Se ha dado curso por el gerente Y nosotros damos curso A la entrega No pero Señor Aquí Aquí el doctor Que no hay por qué doctorearle Al licenciado en derecho Ha dicho Que el juzgado Ha pedido la boleta de pago De acuerdo Que han dado curso Pero nosotras estamos hablando De otra cosa hermanos Estamos hablando De la caja Nacional De salud Para la atención A la caja Para la atención A la caja Por favor escuche Señores María es así como se portan Cuando uno viene Señor Nosotros Es su hijo ¿No ve? Estamos hablando de su hija Ya Usted es el padre Ya Ahora Necesitamos Por favor Cuando te pido hablar No hablas Y cuando Cuando no tienes que hablar Hablas Aquí vamos a hablar En orden Por favor Hermano Vamos a arreglar Las dos cosas Por favor Pida que se callen Y vamos a ir en orden Pida que se callen Y vamos a ir en orden Su cliente Voy a hablar El rato que se Son dos problemas Son dos problemas Queremos resolver Primero el uno Y luego el dos Hermano La boleta A la caja A la caja nacional De salud Ya le entregué la boleta Ya A ver Escucha Un ratito Tú vas a decir De propia voz Ante la radio Que está llevando esta boleta Inoriginal A la caja Y que el problema Aún no está resuelto Porque tampoco yo quiero Que distorsionemos nada Entonces Por favor Si te puedes aproximar Aquí Sergio En primer plano Está con la boleta original ¿Qué vas a hacer Con esta boleta? Con esta boleta Recién voy a poder ir A la caja Para que le atiendan Ya Perfecto Ahora Muy bien Silencio Silencio Lo que ustedes Señor Lo que ustedes Están cometiendo Contra la compañera Es Confradía masculina Patriarcal Machista Ahora vamos a ir Al segundo problema Ahora vamos a ir Al segundo problema Vamos a ir Al segundo problema La asistencia familiar Venga por favor El abogado Para que le preguntemos Una cosa Que es muy importante Un abogado Perdón Un momentito Un Un Le vamos a hacer La siguiente pregunta Un trabajo Escuchen Escuchen Un trabajador Un trabajador Un trabajador Que gana El salario mínimo vital ¿Cuánto gana? Más de 400 Estas también hay ¿Cuánto es Un momento ¿Cuánto es Cuánto es Cuánto es El salario mínimo vital ¿Cuánto es El salario mínimo vital Es Dos mil Cuatrocientos Bolivianos ¿Cuánto paga Por una hueva Un trabajador Que gana El salario mínimo vital? El 20% De eso Sáquenme Sáquenme No les tengo miedo Sáquenme a jadones No les tengo miedo Ya Un trabajador Un ratito Un trabajador Un trabajador Que gana Dos mil Cuatrocientos Paga Cuatrocientos De asistencia familiar Un trabajador Un trabajador ¿Por qué? Porque usted me ha preguntado De manera general Yo lo estoy afirmando Pero es en toda Bolivia Pues Lo que se paga El 20% Del salario mínimo nacional ¿Qué hace? Por eso Pero no afirme Que los trabajadores No, no, no No estoy afirmando eso No estoy afirmando No estoy afirmando Más informado No perjudica la producción No estoy perjudicando la producción Mire Que vayan a trabajar Que vayan a trabajar Hay un tema judicial Más informado No Un momentito El segundo problema No es por esto La lucha popular Machistas No es por esto La lucha popular Yo no les tengo miedo Aquí trabajamos Aquí trabajamos Aquí El Estado no nos da la plata Aquí Señora Galito Aquí trabajamos Todos Es una entidad No decidimos plata Del Estado Estamos viniendo a pedir Asistencia familiar No estamos viniendo A pedir regalo Hay un ente judicial Que se encarga de eso Ustedes presionan Ustedes presionan Pago misión Tú quieres trabajar en el casero Pago No, no, no Yo pago adicionalmente No Que la señora le muestre sus cuentas Que la pago yo Que demuestren Un momento Esto es tema judicial Nada tiene que ver con Con la empresa No me quieren dejar hablar No me quieren dejar hablar Yo no les tengo miedo Yo no les tengo miedo Yo no les tengo miedo Machistas Y machistas vos también Machistas 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 No Gracias por la visita Sergio estamos transmitiendo Un Se lo protege Se lo protege Se lo protege Se lo protege Sergio 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 Ven Sergio Ven Machistas 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 Voy a salir No a la fuerza Voy a terminar de hablar Voy a terminar de hablar Voy a terminar de hablar Voy a decir lo siguiente Voy a decir lo siguiente aquí No Voy a decir lo siguiente En nombre de la democracia No ¿Por qué hablo mal? Pues déjela compañera Que hable No puede ser así ¿A qué ha venido? No sabemos Ya está bien Tiene todo el derecho Hermana El primer problema Lo hemos resuelto Necesitábamos la papeleta Para la Callate Callate Para la atención en la caja A la menor Ahora Hermana El segundo problema Un trabajador Que gana Dos mil cuatrocientos Paga cuatrocientos De asistencia familiar Un trabajador Que gana cuatro mil Paga ochocientos De asistencia familiar Un trabajador Que gana ocho mil Gana novecientos Paga novecientos De asistencia familiar Este hombre Gana dieciséis mil Y paga novecientos De asistencia familiar Nosotras no Nosotros estamos pidiendo Un incremento De conciencia Y si no quiere Incrementar De conciencia Entonces Que no manipule Desde su puesto de poder Como gerente General A los juzgados Este es El judicial Hermano Tiene que ver con tu conciencia Tiene que ver con tu conciencia Y por qué reaccionan así 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 Me voy a ir Pero he venido aquí Porque están manipulando a juzgados Y me han pegado Estos Y me han sacado rastros De la oficina del gerente Demostrando Que en Vivón Y en el sector minero Que está aquí No hay conciencia Sobre los niños Y las niñas Que son unos Machistas Yonjus Que están Socapando La irresponsabilidad No paterna No he acabado Tú no decides Cuando acabo ¿Para qué alcanza 900 bolivianos? ¿Para qué alcanza 900 bolivianos? No, para nada Pues para nada No alcanza Para una niña enferma Alcanza No No alcanza Pero 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 Miren Me han roto Me han roto Mi Mi Me han roto El broche de mi saco Porque me han agarrado Poco menos que a patadas Como si fuera un delincuente Yo les voy a decir Señores de comibol Que no Vamos a renunciar A nuestras luchas Y que Bolivia Está cambiando Y que las horas De los machistas Irresponsables Se van a acabar Permiso hermana Muchas gracias Que vaya por delante Mi Mi productor Arlena Señora Hemos venido Con mucha dignidad Y hemos Acabado Algo No me toque Usted me ha maltratado No me ha tratado bien No quiero que me acompañe Por favor Baja No voy a bajar Con las seguridades Me han agredido Con un término Vamos Claro Claro Que soy atrevida Y tengo mucho atrevimiento Más No la irresponsabilidad No la irresponsabilidad paterna Porque la irresponsabilidad Paterna Es igualita A la explotación laboral Que repudiamos Con 900 Un gerente No alcanza Para alimentar Una guagua Vamos hermano del brazo No somos enemigos Yo no soy enemiga De los mineros Pero soy del machismo Yo no soy enemiga De los mineros Yo no soy enemiga De los mineros Pero no es lo mismo La federación De mineros No es lo mismo La federación de mineros Que la irresponsabilidad paterna Haga lo que le dé la gana No les tengo miedo No les tengo miedo Voy a salir Acompañada De un minero No de los guaruras Vente Arlena De mi mano Así voy a salir Así voy a salir La lucha Por los derechos laborales Y la lucha Por la asistencia familiar Son luchas hermanas Son la misma lucha Son la misma lucha La federación de mineros No puede ser una cofradía Masculina De machistas El gerente Gana 16 mil Y no quiere aumentar La asistencia familiar Me voy feliz ¿Cuál es tu problema? Eres otro padre ¿Cuál es tu problema? Misógino ¿Cuál es tu problema? Con las mujeres ¿Cuál es tu problema? Vamos hermano del brazo Contigo voy a salir De las manos también Por favor hermana Ya hemos ganado Porque no vamos a permitir Que presionen al juzgado Nos hemos venido a meter Al nido De los machismos Sergio Detírese por favor Detírese por favor No, no, pero Detírese por favor Detírese por favor Pasado La barrera Más cruda Del machismo en Bolivia La barrera más cruda Hemos entrado A la empresa minera A reclamar Asistencia familiar Para la uva Del gerente general ¿Qué piensa hermana? ¿Qué piensa de lo que hemos hecho? Está bien ¿Por qué? Está bien Porque pero Porque las para los uvaos También se falta Todo se falta No hay trabajo para nosotros ¿Cuántos años tiene esta hermana? 65 ¿Ya debería estar jubilada? No hay No hay No ha trabajado Mi esposo No me No No hay ¿Cuántos saca diario hermana? ¿De aquí? 50 me gano 25 me gano 50 400 semanal Con suerte 1200 al mes No día vendo Un día nomás Dos días Me vendo Eso me compro Esa es la situación De las mujeres Políticas Y esa Es la arrogancia machista ¿Qué piensa hermana De lo que he venido? ¿Qué piensa? ¿Usted qué 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 función Cumple acá? Eh Trabajo en el departamento De adquisiciones Acá en la empresa Espero Espero Que no se tomen represalias Porque la señora Ha intentado impedir Que me peguen ¿Por qué? Me he dejado sacar arrastros Que Sergio no lo ha podido filmar Porque lo han lastimado a él ¿Qué te han hecho Sergio? El brazo me lo agarró Ya O sea Una violencia machista Una cofradía de machistas En la cual intervenían varias mujeres también Porque no puede ser Que las luchas sindicales sociales Sean luchas que reivindiquen el machismo Porque el machismo no es del fascismo compañeros No pueden ustedes Volverse una punta de fascistas Estamos pidiendo para la boba Tranquila hermana Aquí nosotros queremos reclamar Como mamás De detención judicial Señora Adelante Señora periodista Porque no nos dejan entrar A cobrar la detención judicial Adentro Nos jalan Nos botan A las mamás Por eso he entrado yo A las carreras Porque usted cree que a mí Sí No hermana Yo he entrado como si fuera Deportista de alta velocidad Hermana ¿Cuál es su nombre Su apellido? De mi Aurora Larcón Aguilar Ya Aurora ¿Alguien está con Aurora O está solita Aurora? ¿Usted tiene celular? Tengo De botoncitos Nomás me Porque yo quisiera Porque yo quisiera Que Aurora Junto con todas Las madres De huevas De mineros Que no les dejan entrar Estos guaruras Machistas ¿Tu mamá te ha parido? ¿Tu mamá te ha parido? ¿Quién te da leche? Gracias a quien estás vivo Que todas las mamás Que no les dejan entrar Hagan una carta colectiva Y nosotros vamos a enviar Una comisión Una vez al mes Para entrar juntas Con juez Con fiscal A cobrar esa asistencia familiar Si hacen retención ¿Por qué no les pagan? No nos quiere pagar A la hora que les da la gana Nos paga Anterior en el mes de junio Igual No nos ha querido pagar Desde mayo Junio Recién julio Hemos recogido La baba come todos los días Frente a lo que está denunciando La hermana ¿Qué se puede hacer? Que dice que las retenciones Las retienen dos, tres meses No las dejan entrar No sabría decirle La verdad Desconozco Eso es pues hermanos No sean fascistas No sean fascistas Lo que tienen Se ha ganado Con la lucha popular ¿Qué piensa de lo que ha venido? Bien, bien Gracias por haber venido Guanine ¿Qué piensa De lo que estamos reclamando? Asistencia familiar Está bien, está bien Gracias Gracias por haber venido ¿Qué piensa de lo que ha venido? No, no pienso nada No, no sé nada Estabas ahí arriba en la oficina Grabando todo Riendote Bueno Ahora sí estás más tranquila Discúlpame Que te he pedido callar varias veces Porque se armaba todo un foro Que te podía hacer daño Ahora quiero que me digas Estamos con la boleta original Para llevarla a la Caja Nacional de Salud Hemos venido con dos propósitos Por un lado La boleta Para la atención de la niña Respecto de eso ¿Cómo te sientes? Recién María Satisfecha Porque con esto voy a poder Llevar a mi hija al hospital Desde el 2019 Estoy caminando Por este documento María Y recién Y los demás que están ahí Se meten sin saber No, se meten Porque están en la misma situación Y siendo igual de prepotentes Entonces no se han identificado contigo Se han identificado con el machista Ahora La segunda demanda Quiero que me escuchen El señor está pagando La asistencia familiar De 900 bolivianos Nunca hemos venido a decir que no Pero Hermana Gana 16 mil Un obrero Que gana 2 mil 400 Paga 400 Uno que gana 4 mil Paga 800 Uno que gana 8 mil Paga 900 No Paga 1 mil 200 Uno que gana 16 mil Porque la asistencia familiar No es que un chofer Y un Gerente Ingeniero Van a pagar lo mismo Estamos hablando De una niña enferma La asistencia familiar Es de acuerdo Al estatus Del padre La compañera La compañera Ha pedido incremento A la asistencia familiar Porque los 900 No le alcanzan Ahora Este señor Como es gerente De la empresa Sabanún y Comibol Hace tráfico de influencias En el juzgado Posterga cuando quiere la audiencia No se deja notificar Se hace gas Manda a su mamá No da la cara Nosotras vamos a pedir A Comibol La paz A la central Al viceministerio de igualdad De oportunidades Que pongan cartas En el asunto Primero Para que el hombre Asista A la audiencia Segundo Para que no haya Tráfico de influencias Y tercero Para que se dé curso A la asistencia familiar Hermanos mineros Yo soy hija De la lucha De los mineros de Bolivia Y soy hija Porque yo he aprendido Todo De esa lucha Cómo organizar Cómo bloquear Por qué gritar Por qué levantarse Mis primeras lecciones De oratoria Con la domitilia chungara Que les paraba Todititos ustedes Machistas Les voy a decir Una cosa hermanos La federación La federación de mineros De Bolivia Es una cosa Hacer de la federación De mineros de Bolivia Una organización Para defender Al machismo La violación La irresponsabilidad Paterna O el feminicidio Es convertir Esa organización En una organización Profascista No se equivoquen Hermanos Todo lo que tienen Ustedes ganado Viene de la lucha Popular De hombres Y mujeres De Bolivia Honren Esa lucha Popular La asistencia Familiar No es para la mamá No quieren Mantener huevos Les entiendo Se enamoran Dos, tres veces Cambian de pareja Les entiendo Pónganse Condón Pues Háganse La vasectomía Pues Y si no No hay tu tía A pagar carajo Hasta aquí hemos llegado Quiero mis disculpas Con Sergio Escalante Porque lo han lesionado Para sacarlo Y lo han lesionado Antes a él Porque es hombre Y han agarrado Y han pensado Que Tenían derecho De lesionarlo Y después han traído Dos guaruras mujeres Que me han arrastrado Me han arrancado El broche de mi saco Me han tirado al piso Para hacerme asustar No les tengo miedo Arlena ¿Contenta? ¿No contenta? ¿Cómo te sientes? Tranquila ¿Satisfecha? María Con este primer punto Sí estoy satisfecha Porque por fin Con esto De tantos años Voy a poder hacerle consultar A mi hija En la Caja Nacional de Salud Con lo otro no Porque él alega Que puede aumentar Cien bolivianos Nada más Que nos haga seguir Vamos a propagandear Lo miserable Miserable Machista Del gerente De Comibol Porque yo estoy yendo A ser recibida En Yayagua Voy a proyectar Mi película En la universidad De siglo XX Tengo conferencia De prensa En la universidad De siglo XX Lo primero Que voy a hablar Es sobre cómo Me han tratado En Guanuni Y a ver a cómo Nos toca A ver a cómo Nos toca Carajo Gracias Muchas gracias 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 Gracias.